que Diego Ocampo va al bici de la Valle Ocoye 3, no entra, lucha por el rebote y al final en ese rebote o doble rebote y ahora culminando, se queda corto esa opción pero ya hubo la falta en la penetración de... Malos pases, lo que le han permitido correr, que es un jugador que yo creo es un acierto tremendo El gran trabajo en defensa, le obliga a buscar el tiro de 3 a Zaragoza Lo menos esas anotaciones desde fuera, ahora bien en el movimiento de la Valle De casa de Montzaragoza Y ahora la canasta de Marc Costello tras esa... Aldizzi, esperando que llegue Costello Al que le hace una leup, se apoya en tabla y dos puntos más, canasta Además, Aldizzi intentaba sorprender, bueno, otra vez, facilidades, Costello anotando Con esta se mueve, pero bueno, ahí lo vemos Otra vez, madre mía, que despiste, vaya regalo Ahora, Enis el que quería entrar Y ahora sí que tiene tiempo para buscar el lanzamiento de 3, triple para casa de Montzaragoza La va con entrar, aguanta por la zona central Y sin problemas, dos puntos más Con Lina Gilerson Enis Enis Buena asistencia entrando de Brusino Ferrari, Willi Qué buena ahora la acción de Schurra Ahora el contragolpe Barreiro Al final no va a ser a seguir Willi se queda solo, para adentro 12-20 Situación de Picantrol Spain, pero... Uno para uno en el caso Vuelve a recuperar, Costello Movimiento de Costello a una mano, media vuelta Qué buena la acción De Costello y a correr Y ahora, bueno, pues otra vez, dando facilidades Sulemon Buscando ese balón En el poste bajo Ahora, buen movimiento también para... El joven jugador Gran Canario En el poste bajo Y es que tiene mucha clase, DJ Sili Bueno, enormes facilidades ahora para un Jean Montara Montero Devolviendo para Costello A una mano Canasta Bueno, Costello está siendo... Mueve a la bola ya DJ Sili Sili que penetra, a lo pasado Canasta Buena la acción ahora de DJ Sili Seguro que la consigue en caso de Montero Rodríguez a Miguel Le hacían el aclarado Pasando por abajo Pero al final el lanzamiento... No, DJ Sili una mano Saca la falta Falta además de... ...constante, ¿no? En su... ...demostración Un poco le están poniendo excesivas dificultades Se refiere buscar el choque con Barreiro A una mano ¡Qué buena la canasta de Burjanazze! Cuatro puntos a Anzia No Lucha por el rebote Y se la van a indicar la falta Creo que la ha seguido El segundo no está para nada conforme con cómo le ve A punto de perder esa bola En el giro se apoya en tabla Dos puntos Creo que los primeros para... Ennis Penetra Y consigue apoyarse en tabla Evitando que apareci... Veirán Últimos segundos A una mano Se queda corto Pero el rebote Y saca la falta finalmente de Burjanazze Falta de Zoms El Vichy O de cualquiera de los exteriores Con Marc Costello Han hecho que... Un poco despistados y... Sí, pero sigue pasando el tiempo Y a este paso vamos a llegar al descans Pues ahora el que ha espabilado Anotando ha sido Zoms En el ataque Aparece Nico Brusino ¡Triple! Para casa de Monza la Oza Pasa porque tenga mucho más el balón Y más responsabilidad El triplazo también de Alvinci Y cuando ya la... Thompson Muy bien Viendo bien Ahí se quejan de una posible falta Que los colegiados no entienden Porque yo creo que sí que le cayó muy encima Burjanazze que también se quiere sumar a la fiesta Para el propio Burjanazze Pase de fútbol americano Y... Veirán Es el que lo aprovecha Para intentar dificultar La lectura de este ataque Muy bien San Miguel Triple Para casa de Monza la Oza Para Costello En ese movimiento No está acertado Ginazón Aún así se hace con la bola Y consigue anotar Shurna Alejado para Alvinci Penetra Que bien La determinación A pesar de que se ofrecía también ahora Ginazón Que toma la iniciativa Penetra Y consigue anotar Con ese... La mando a la carga ahora En casa de Monzaragoza Con esa buena acción Canasta Y Sili Sili Ahora Con pase extraordinario Encontrando a Brusino Brusino una mano Que buena la canasta Se ve obligado a lanzar Y no es mejor Sensación Ahora todo el tiempo del mundo Para Brusino De ahí que el triple Lo pueda anotar De pausa Vamos a ver como lo resuelve Con ese pase Willy Quiere penetrar Se apoya en tabla Canasta El mate Se ha quedado corto A la hora de hacerlo Koye Que comete falta Un excelente Ginazón En este tercer Tiro libre también ahora DJ Sili Subierte dos puntos más Y el balance defensivo De Herbalife Muy malo Ahí lo vemos DJ Sili Tiro de tres Triple Bueno Culminando ahora Llanace Culminando muy bien La acción individual Gran canasta Magnífica canasta Llanace Ahora el lanzamiento de tres Triple para Castell Bueno pues ahora domina Absolutamente No solo el marcador Sino el ritmo Geniz No anota el segundo Tiro libre Y ahora Ferrari Saca fuera Veirán Triple Para Herbalife Demasiada precipitación En el juego De Herbalife En Canaria Y la falta De Veirán Ocupa diferentes posiciones En el cancha Eso hace que abandone la cancha Con Veirán Ferrari Forzando la falta De Nico Brusino Había carecido su equipo Sobre todo en los primeros cinco minutos Desde Paragoza Con rápidas transiciones Ha quedado tendido Y Ennis Corzando Para ver si señalaban la falta No fue el caso Ferrari Sube la bola Quiere sorprender a Ennis Gran canasta apoyándose en tabla Ennis Buscando su derecha siempre Y ahora sí Consigue una canasta A Brusino A Miguel Se queja de la falta No lo entienden así Se ha quedado completamente solo Ennis Saliendo Con decisión Para anotar dos puntos más Además recuperación De esa bola Culminando Brusino Con el mate Movaba la bola Y culminaba con el mate Movimiento de Sulaimón Ennis Triple Para Casa de Monza La goza Esas son las canastas Que también habría que hacer El equipo Maño Aunque Les veo muy enchufados 12 de 12 En tiros libres Entrados Pero bueno Y ahora John Surna Poder se puede Lo hemos visto En la jornada Y la respuesta Con Beirán Triple Para Herbalife Gran Canaria Ennis 7 segundos Linasson Recibe Y para adentro Se quejan de una posible falta Que no entiendan así Los colegiados de Nico Brusino Que recuperó Ennis En contacto Al final No hay ideas claras Lanzamiento de 3 Triple Para Seres largas Se refiere Ennis Linasson A una mano Sin ningún problema Dejan recibir así A Linasson Otra vez Y la acción no vale Porque Se ha cimentado Lo peor No era el resultado Era el asesino Hoy Y Ennis Que sigue sumando Para la estadística Recordemos ahora La falta Que van a indicar Recibiendo la visita Del Real Madrid Tundente frente a Sao Paulo Burgos Y esta Es un poco el estilo Coger Las nuevas Ideas Del técnico Y Y eso ha hecho que el equipo Desapareciese Como lo ha Ennis Se me complica ahí Un poquito con la bola Dante Montero Ennis Buscando su derecha Siempre Y ahora sí Consigue una canasta Luis Muy